La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia ¡Gracias! 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 No le mire los pies Baila descalza Mejor Mirale su calor En la piel Nadie sabe Por qué De nuevo Entraba Con su voz Susurró Lo que hoy Van a hacer Son mil Recuerdos Donde No existía Y te mandir Y te mandir Tendré En sueño Y desde Su soledad Su soledad Ya se Haga Dale su amor Justo a mí Por fin Por fin Su soledad Su soledad Ya se Su soledad Tendré Tendré Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chau. 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 Chau.